Gracias. Muchas gracias por su presencia. Queremos en primer lugar agradecer a la senadora Marta Palafox que haya convocado a esta sesión y agradecer mucho la presencia del senador Manuel Bratlet, del senador Marco Antonio Blasquez Salinas. También nos están acompañando, quiero presentar especialmente a la maestra Patty Randall. Creo que lo que van a escuchar ustedes es la manifestación de una de las personas con mayor experiencia en el mundo en relación al análisis y la lucha contra el conflicto de interés en la generación de políticas públicas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflicto de interés? Especialmente a la intervención de las grandes corporaciones y a su influencia en determinar o obstruir las políticas de salud pública que se requieren implementar. Ustedes saben la situación que vivimos en México, especialmente en esta epidemia de sobrepeso y obesidad que han puesto a nuestro país en los primeros lugares a nivel internacional. Ninguna de las medidas que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco ya en este momento la Academia Mexicana de Medicina, junto con el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de la Nutrición y la UNAM, medidas para modificar las condiciones que generan esta epidemia de obesidad, se han desarrollado. Bueno, ustedes saben y escuchamos los lineamientos que se presentaron para regular la disposición de alimentos y bebidas dentro de las escuelas. Ustedes conocieron perfectamente la oposición de las grandes empresas en contra de esto y cómo esos lineamientos fueron modificados, afectando que las condiciones en las escuelas pudieran generar un ambiente saludable y no el ambiente obesigénico que así fue declarado por el propio Instituto Nacional de Salud Pública. Está a mi derecha el maestro Marco Sarana, del Instituto Nacional de la Nutrición. Él reside en Chiapas y está al frente de una organización de la sociedad civil para la defensa de la salud principalmente de la población indígena. A mi izquierda está Javier Acabada, también del Poder del Consumidor, como un servidor Alejandro Calvillo. Pensamos que este es un tema que tiene que empezarse a discutir en México. Ustedes verán la evidencia que presentará Patty Randall y nuevamente, antes de pasarle la palabra a la senadora Marta Palafox, queremos agradecer mucho que en la agenda tan apretada que tiene Patty, pues viajara desde Inglaterra a nuestro país para poder empezar a sembrar la semilla de lo que tienen que ser las regulaciones del conflicto de interés en las políticas públicas en este país. Senadora. Sí, muchas gracias. Acá tenemos sonido, mire. Tenemos sonido aquí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida, agradecerles su presencia, sobre todo, señor Alejandro Calvillo, presidente de la organización El Poder del Consumidor, a la doctora Patty Rundal, directora de Incidencia de Baby Milk Acción, Organización Sin Fines de Lucro. Sea usted bienvenida y gracias por venir a compartir con nosotros todo ese caudal de experiencia que tiene en relación a las políticas públicas en salud alimentaria y al frente que tiene para el conflicto de intereses que se genera en este ámbito de la alimentación. También, distinguidos miembros de las organizaciones de la sociedad civil y académicos que nos acompañan, damos la bienvenida también a los medios de comunicación, mi agradecimiento al canal del Congreso por acompañarnos a cubrir este importante evento y agradezco desde luego a mi coordinador, al senador Manuel Bartlett, quien coordina la bancada del Partido del Trabajo, que representamos a mi compañero Marco Antonio Blasquez, igual compañero por su solidaridad, muchísimas gracias. También agradezco al licenciado Humberto Hernández Jadab, exdiputado federal, exsenador y diplomático, que nos honra con su presencia, al doctor Armando López Campa, quien viene en representación del coordinador del Movimiento Ciudadano, señor Dante Delgado, al doctor Marcos Arana, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, del Instituto Salvador Subirán, a la licenciada Nabel García Lagunas, representante del maestro José Ramón Ameiva González, de la Consejería Jurídica del Distrito Federal, a la licenciada Yasmina Arellano, de la Universidad del Valle de México, y al licenciado Julio Jiménez, quien trae la representación de la Unión de Familias y Consumidores, también al licenciado Daniel Palafox, gracias por la coordinación y el apoyo que nos dio para realizar este evento. Nos hemos convocado esta mañana para tratar un tema de ética política, un tema de axiología jurídica, un tema crucial que implica el comportamiento humano y su dimensión en las diversas tareas de lo público, de interés colectivo y de interés para quienes tenemos la responsabilidad de la representación política ante los intereses más rapaces y corruptos que afectan a nuestra sociedad, pero sobre todo a la niñez y a los más desprotegidos. El ejercicio dialéctico sobre conflicto de interés en la elaboración e implementación de políticas públicas es un tema urgente e inaplazable, sobre todo para nosotros, los legisladores. Tanto del Poder Legislativo Federal como de los poderes legislativos de las diversas entidades federativas y del Poder Ejecutivo Federal y de los poderes ejecutivos de los estados en el ámbito de sus respectivas competencias para crear un sistema jurídico que garantice la transparencia, la legalidad, la igualdad y la equidad en todos los procesos de construcción de los programas de gobierno. Pero sobre todo, y esto hay que recalcarlo, con una actitud ética en el proceso de creación de las normas jurídicas. Este es específicamente el reto. No basta sólo de una frívola interpretación integral y sistemática de nuestro código político fundamental en el que verificamos todo un catálogo de principios jerárquicos propuestos por el constituyente permanente o del andamiaje normativo de las leyes secundarias que en la política práctica resultan insuficientes o sólo un repertorio de buenas intenciones. También en los diversos niveles de gobierno existen una gama burocrática de órganos de control, de investigación, quejas, denuncia y transparencia formando un entramado ineficaz y costoso incapaz de imponerse a los intereses de los grandes monstruos filantrópicos. Por ello, este tema que ahora disertará la doctora Rundal no sólo resulta sumamente oportuno, sino será seguramente una guía para reconstruir nuestro sistema normativo en esta materia, así como de la burocracia institucional que lo opera. Finalmente, quiero reconocer el gran esfuerzo responsable, inteligente y valiente de todas las organizaciones que representan, y concretamente de la Alianza por la Salud Alimentaria, que ha conformado importantes propuestas y movimientos para consolidar un sistema de salud alimentaria de calidad en nuestro país, y a uno de sus principales impulsores, el señor Alejandro Calvillo, del Poder del Consumidor, y sumados ahora a la Unión de Familias y Consumidores. Señoras, señores senadores, de estimada concurrencia, gracias por su solidaridad y compromiso para este tema de la alimentación. Nuestros niños de México necesitan estar alimentados para que puedan estudiar, para que puedan aprender. Hay una canción popular que dice que las letras no entran cuando se tiene hambre. Muchas gracias. Quisiera dar una breve semblanza de quién es Patty Rundal. Patty Rundal es directora de incidencia de Baby Mill Acción, organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es salvar vidas y acabar con el sufrimiento causado por la inapropiada alimentación del infante, mediante el fortalecimiento de regulaciones de la publicidad de la industria. Además, es copresidenta de la red global, la red internacional de grupos de proalimentación infantil, compuesta por más de 273 grupos de interés público, trabajando en 168 países para reducir la morbilidad y mortalidad del lactante y del niño pequeño. Ha jugado un papel clave en la adopción de normas para exigir que integrantes de órganos de asesoría científica de la Comisión de la Unión Europea estén obligados a emitir declaraciones de interés público. Participa en sesiones de la Asamblea Mundial de la Salud, así como consultas de la Organización Mundial de la Salud en materia de publicidad dirigida a la infancia. Patty representa la red global IBFAN y la Asociación Internacional de Organizaciones de Consumidores de Alimentos. y ASEFO en el Códex Alimentarios, también representa IBFAN en la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud. Es fundadora de la coalición Contra Conflictos de Interés que agrupa a 160 organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de salvaguardar las políticas públicas en materia de salud, de los conflictos de interés comerciales, a través de la elaboración del Código de Conducta y Ética que sirve de marco para la interacción con el sector privado. Patty es miembro del Consejo Directivo de la Alianza Sustain, una articulación de 100 organizaciones dedicadas a mejorar la alimentación y la agricultura, así como la Secretaría General del Grupo Jurídico de Alimentación del Infante, una alianza de 23 organizaciones de profesionales de la salud y de apoyo a la madre en el Reino Unido, especializadas en temas de publicidad y legislación, ha encabezado diversas campañas en torno a prácticas empresariales, incluyendo el boicot a Nestlé en 20 países. Asistiendo a la reunión anual de accionistas para desafiar, la empresa recibió el reconocimiento del orden del Imperio Británico, así como los premios Caroline Welker Trust 1989-2010 y la Jirafé Apreciación Society. Además, fue finalista del Premio Mujer Europea del año en el 2000. Perdón por mi... Don't speak English. Creo que con todo este currículum, esta personalidad, aportará mucho a nuestro país y desde luego que nos sumaremos también a esa gran causa que ella enarbola. Adelante, Patty. Muchas gracias por esta bienvenida tan cálida. No merezco tanto honor realmente, pero es un honor estar aquí el día de hoy. Les agradezco a todos por su asistencia y que estén prestando tanta atención a este tema de los conflictos de interés que en algún momento pues no era tan bien recibido. Había muchas veces que nos querían fuera del salón y que se calle ya esa mujer porque otra vez está dando lata. Me pasó muchas veces en el pasado. Entonces, en una reunión del Códex, por ejemplo, me dijeron, te vamos a dar una tarjeta roja. Y yo no sabía por qué me querían dar una tarjeta roja. La tarjeta roja es lo que hacen al fútbol, ¿verdad? Después me enteré que cuando uno se porta mal, te sacan la tarjeta roja. Yo no entendía por qué me estaban sacando la tarjeta roja, pero bueno, es que tratar con el problema de los conflictos de interés pues genera mucha controversia. Yo no soy tan ingenua como para creer que esto se resuelve fácil en México. Sé que no. Y todo lo que les voy a compartir lo hago con la mejor intención para ayudarlos porque voy a tener que hablar un poquito mal de México en algunas cosas por algunos hechos que han pasado pero no es personal, no creo que sea una mala voluntad de los políticos. Es una falta de conciencia. Yo vengo aquí para tratar de encontrar soluciones y alternativas para tratar este problema tan importante. Pues vamos a comenzar entonces con unas citas que a mí me gusta decirle a la gente que traten de explicar por qué pensamos que debemos aliarnos con las empresas y por qué muchas personas piensan que eso es el enfoque correcto porque la gente dentro de las compañías son seres humanos igual que nosotros. Lo que pasa es que las corporaciones no son seres humanos. Se deshumanizan de alguna manera. Hay que recordar, un ser humano es diferente a una corporación. Entonces, la primera cita que trajo es el secreto del éxito es la sinceridad. Una vez que tú puedes falsear eso, pues ya la hiciste. Y esta cita ya es algo vieja pero creo que nos explica muy bien el problema, ¿no? Y no quiero ser grosera pero sí hay mucha falsedad, mucha hipocresía de por qué la gente se comporta como se comporta a veces. Esta cita es nada más para asegurarnos de que sepamos todos que el patrocinaje es el pago que hace una empresa, una compañía con el propósito de promover su nombre, producto o servicio. Es una cosa comercial y de publicidad. No es una acción, un regalo filantrópico. Entonces, no se olviden de esto. Esto es muy importante. Sobre todo en este nuevo mundo en donde las corporaciones quieren cambiar su imagen, su marca. Sobre todo, bueno, Coca-Cola, ¿no? Todos hemos visto sus publicidades. Bueno, nunca hay que olvidar esto. Que siempre hay un aspecto comercial para ellos en todo lo que hacen. El siguiente punto, este es un poquito más complejo, espero que se pueda traducir bien. Convencer a alguien funciona mejor cuando se hace de forma invisible. La forma más efectiva de hacer mercadotecnia es cuando lo hacemos dentro de nuestra esfera de la conciencia y dejando intacto la percepción de que ya ya tuvimos una opinión por nosotros mismos y que nuestra decisión la tomamos por nuestra cuenta sin que nadie nos manipule. Es decir, uno no se da cuenta a veces. Muchos doctores a veces no se dan cuenta de que ya les han influido. Esta gente, por ejemplo, yo también estoy ejerciendo una influencia sobre ustedes en su opinión. Con cualquier persona con la que platiques, que te dé una opinión, ejerce una influencia. Y a veces no nos damos cuenta qué tan profundamente este poder de la influencia se da. Esta cita me gusta bastante porque Nestlé, como ustedes saben, es la empresa de productos alimentarios más grande del mundo y por mucho tiempo ha sido un productor enorme de fórmula de lactantes y alimento para bebés. Entonces, nosotros hemos tratado de hacer conciencia con esta empresa porque si ella cae, caerán las demás. Por eso es que primero nos fuimos contra Nestlé, en el boicot de Nestlé, que empezó desde los 80, de hecho. Y una de las razones por las que hacemos esto es para asegurarnos de que la gente... Parece que no se escucha la traducción. Se escucha ya. Se escucha ya. Perdón. Que no se necesita regular, dicen Nestlé, dicen las grandes empresas. Nosotros nos portamos muy bien por nosotros mismos. Lo que dice la cita es que cuando tenemos a las corporaciones en una chaqueta de fuerza es necesario. Cuando Nestlé dice que tiene sus valores, sus principios y su ética, que con eso vamos a creer que ya están libres de problemas, libres de culpas y que no necesitan regulación. Esta es una declaración muy importante que Nestlé hizo en una de sus juntas anuales y a mí se me grabó por siempre, ¿no? De cuántas personas se la creen con que digan que se portan bien. Ya vamos a creer que se portan bien. Aquí hay otra cita de Nestlé. Las empresas no deberían sentirse obligadas a devolverle a la comunidad porque no les han quitado nada para empezar. Las empresas nada más tendrían que hacer caridad si es que lo quieren, pero nada más para obtener dinero para sus inversionistas. Es decir, cuando hablan entre ellos, ellos saben de qué esto se trata, pero obviamente esto no lo sacan al público. Normalmente no los oirías esto hacia afuera. Nos encanta cuando se les escapa, ¿no? Aquí hay otra cita que también me encanta mucho, la última. Muy frecuentemente los procesos educativos se les dan a las personas que parece que no tienen ningún entendimiento de la industria o la ruta hacia el progreso. Por eso, el dar la educación es una oportunidad de mercado y debería tratarse como tal. Esta fue de una mesa de industriales. Yo como maestra, yo empecé dando clases de pintura, no sé cómo acabe en lo que estoy ahora, pero yo también fui maestra. Entonces, la educación para mí es el camino. ¿Cómo vamos a hacer que la próxima generación entienda al mundo y lo pueda enfrentar? Es a través de la educación. Por tanto, el que las empresas estén financiando la educación se me hace demasiado peligroso para que lo permitamos. Y me da más miedo que el problema de la fórmula de lactantes. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis enorme en el mundo, una crisis ambiental, una crisis económica de todas las clases. Necesitamos que los jóvenes piensen con claridad, estén sanos, estén fuertes y que no tengan que estar siempre pensando ¿Quién está patrocinando esto? Se vale que lo diga, me voy a meter en problemas. Para mí eso es muy importante. En fin, vamos a proseguir con la presentación. Aquí quiero presentarles que el mercado de las fórmulas maternas se generó en la confianza. Ya en 1867, Nestlé comenzó con la comercialización de la fórmula de lactantes. Y pues no voy a hablar mucho acerca de la leche materna porque estamos hablando de conflicto de interés este día. Pero bueno, se relaciona por la manera en la que ellos han promocionado su fórmula materna. Desde el 77 estamos boicoteando su estrategia porque fíjense ustedes en esta publicidad de hace más de 100 años. Una pintura de Rafael. Y aquí están dándole a Jesús fórmula con una mamila. Fíjense, 1936. ¡Qué descarados! ¿No les parece? ¡Qué manipuladores! Pero eso hacen. Eso es lo que Nestlé hace. La siguiente. Generan la dependencia. Que es muy importante que estemos conscientes. La única razón por la que yo estoy aquí hoy es porque nosotros, en Defam, nosotros no aceptamos dinero de la industria, de las fórmulas. Y realmente gozamos y agradecemos nuestra independencia porque si no, no podríamos estar el día de hoy hablando con ustedes si no fuéramos libres e independientes. Sin embargo, muchos trabajadores de la salud no se han dado cuenta de esto. Esta es una publicidad de 74 de Nestlé donde dice, la mejor forma de promover la fórmula de lactantes en los países subdesarrollados a través de las clínicas que Nestlé patrocina. Aquí en Sudáfrica pueden ver las enfermedades que pagan Nestlé. La famosa campaña de Nestlé de cómo iban las enfermeras a enseñarles a las madres en países pobres cómo alimentar a sus bebés. Según esto era muy bueno. Hasta que se enfermaban los bebés, se daban cuenta de que esta campaña era muy perjudicial para ellas. Pero ellos lo hicieron en casi todos los países donde Nestlé tiene presencia. Lo ha hecho. Ha desgirvesado la idea de la lactancia de esta manera. Entonces, siguiente. Los trabajadores de la salud se creen que este representante enestresista está ahí para ayudarlos y están cansados, tienen mucho trabajo, a veces no reciben buena paga. Entonces, una pequeña barra de chocolate, un pequeño regalito, el que te cuenten que, pues, haces bien en enseñarles a las madres que les den de comer con mamila a los bebés en lugar de con el pecho. Bueno, no sé, aquí en México, pero en el Reino Unido les dan a veces productos de belleza, te invitan a una comida, los de Nestlé, para que promuevan sus productos. Y para ellos está bien. Es algo bonito, según. Esta es una historia muy interesante. En 1980, Albert Ross, que es una empresa farmacéutica estadounidense, le pagó a unos servicios arquitectónicos para que trabajara en hospitales. Eso suena bien, ¿no? ¿A qué bueno que den de esos servicios? Pero separaron a los hospitales en un patrón, en donde los bebés estaban en una ala y las madres lejos en otra. Entonces, hay toda una nueva generación de bebés que desde que nacen se separan de sus madres. Y eso, por décadas, se ha considerado como lo bueno, lo normal. Este ejemplo yo lo usé en la India hace algunos años. Y, bueno, me parece que en India ya se han dado cuenta de estos problemas. Se levantó alguien cuando yo hablé de esto y dijo, oye, pero esto sigue pasando, siguen haciendo la separación de madres e hijos. Entonces, acuérdense que estas intervenciones ya se quedan en la cultura y tienen efectos duraderos enormes. Entonces, ¿tienen otras prácticas negativas que del occidente se han, o más bien del norte industrializado, se han tratado de imponer? Sí, porque aquí estamos en el occidente, ¿verdad? Más bien del norte industrializado. Promueven malas prácticas con estas ideas extrañas de cómo se debe tratar la lactancia, etcétera. Se han exportado a todas partes del mundo, junto con todos los trabajadores de la salud que fueron educados con estas ideas. Entonces, en todas partes del mundo, y seguramente en México también, miles o millones de madres creen que no tienen suficiente leche para sus bebés. Y entonces, que tienen que ir a la farmacia a comprar un producto farmacéutico para que su bebé sea más fuerte, para que esté protegido de enfermedades, para que sea más inteligente. Es increíble la cantidad de manipulación de ideas que se da, pero ocurre por la mercadotecnia que se hace de estos productos que son tan listos y obliga a la gente a actuar así, siendo que no es cierto. Siguiente. Este es un libro que salió en 1991 cuando justo estábamos en la parte más álgida de la segunda parte del boicot contra Nestlé y estábamos a punto de que la Iglesia de Inglaterra apoyara nuestro boicot, que al final se hicieron. Pero bueno, este estudio salió entonces y Marcos y yo, él estuvo muy participativo en eso, pero hablaba de todas las prácticas que se hacían en México. Pero este libro lo hizo Nestlé, recuerden. Y obviamente que cuando lo publicaron, porque bueno, es un estudio muy interesante, muy bien hecho, que hicieron en Inglaterra de México, lo que hicieron fue, cerraron esa comisión, la cerraron por completo. Y preguntaron, bueno, ¿por qué lo cerraron? Bueno, porque les enviamos cientos de quejas y fue todo. Simplemente dijeron que el equipo era demasiado viejo y era obvio que no podían responder, que las compañías se están comportando pésimamente y este fue el resultado. Entonces yo, bueno, paso a la siguiente diapositiva, que son dos de las diapositivas de Javiera, que muestra que Marker sabe mucho más, hoy en día, acerca de lo que está pasando en México, pero básicamente no, bueno, todavía no es bueno, a pesar de que algunas de las terribles prácticas del 91, ya han dejado de ocurrir, siguen habiendo varias que son pésimas. Solo 14% de las mujeres le dan pecho exclusivamente a sus bebés y eso no es nada bueno. Y bueno, en el caso de México, 85% de los niños de 0 a 6 meses beben fórmula. Y esto, cuando piensan que la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser exclusivo el que amamanten, bueno, bueno, en el Reino Unido, 90% de las mujeres querían amamantar, pero dejaron de hacerlo a las seis semanas. Se detuvieron antes de que tuvieran que hacerlo porque recibieron mala información y dudaban, porque ponen una duda en tu cerebro. Te hacen pensar que no puedes. Y entonces, eso hace que dejes de producir leche. Interfiere con tus hormonas la misma duda. Y sin embargo, cada mujer en este cuarto tiene el mismo la misma cantidad de ductos y el pecho funciona de la misma forma que el brazo, salvo que dudes y dudas porque las compañías van con los doctores y los convencen de que las mujeres no pueden. Y bueno, no significa que estoy imponiéndoselo a una mujer. Si una mujer decide y está al tanto de los riesgos y quiere escoger otra opción, esa es su decisión. Así que nada de lo que estoy diciendo hoy debe servir para culpar a una mujer por alguna decisión que tome, pero si paró de amamantar al niño porque piensa que no tiene leche, entonces, ¿por qué? Hay que investigar por qué no recibió la información o el apoyo y no la culpen a ella, culpen a la gente que la rodea y que no le dio el apoyo necesario. Esto está costando mucho dinero. si hubiera un pequeño incremento en la cantidad de mujeres que amamantan a los bebés, pues eso tendría un costo para las compañías y de momento genera costos. Si no los cubre el servicio, el sistema de salud lo hace la familia. Bueno, fui hace poco, bueno, este está diciendo que la fórmula de Johnson tiene DHA. Esa es una mentira, pero lo dice incluso el folleto. Y las familias y los bebés han pagado los costos de esto y UNICEF y OMS estiman que un bebé muere cada poco, cada 30 segundos si no lo amamantado. Por falta de ser amamantado. Así que es importantísimo que los amamanten en todos los niveles. y bueno, debido a toda esta todos queremos a los bebés, todos queremos, a todos nos gustan los bebés y no es bonito que en una que en una no es bonito que te digan ah, tú eres de Nestlé, mata bebés, ¿verdad? bueno, entonces lo que hacen las compañías es que promocionan sus vínculos y sus relaciones con caridades, con organizaciones de beneficencia y entonces esto es a largo plazo. Estás creando una cuenta de excedentes para cuando hay una crisis y tal vez no lo necesites hoy, pero cuando pase algo y alguien te critique, puedes decir ah, pero le dimos dinero a Oxfam o a estos otros. Así que estos son estos son el tipo de artículos que reciben las campañas. Bueno, aquí puedes ver la oferta de un millón de Nestlé que fue rechazada por una organización de beneficencia no porque quisieran rechazarlo, sino porque le pidieron a los empleados y esto es interesante. Fue un empleado quien me llamó y que nos dijo ¿sabes qué? Nos rechazamos. De hecho, la mayoría de las compañías no les piden su opinión y bueno, yo leí entonces el artículo, pero me parece muy interesante que la gente no quiere involucrarse, no quieren que su nombre se vea manchado por estas historias tremendas, escandalosas sobre lo que hacen estas compañías y esto, bueno, esto es más cobertura de prensa sobre sobre los ataques a esta pobrecita compañía llamada Nestlé y esto es algo bueno, ahora hablaré de que se llama el negocio de la desnutrición y esto, bueno, todo lo que he discutido en los 70s, 80s, 90s y principios del siglo y en lo que he trabajado ha sido sobre la cuestión de los alimentos y sobre compañías que dan muestras gratis, suministros gratis y que le dicen al público que cuando hacen esto solo están rescatando a los bebitos porque las mamás no pueden amamantarlos y ahora hablan de que hay hambre en África y en el mundo de desarrollo y que hay que detener esta hambre y bueno, sí, sí, estamos de acuerdo que es escandaloso que exista el hambre en el año 2013 que los seres humanos puedan vivir en en esto cuando el resto de nosotros estamos demasiado demasiado gordos y tiramos comida a la basura pero el negocio del hambre está siendo dominado por las corporaciones y puede ser usado por las corporaciones como una forma de expandir sus mercados así que las prioridades estrategias de los negocios son como siempre bueno si te vas un poco para atrás a la siguiente Javier por favor para que pueda leer la siguiente esa bueno cambiar las prácticas alimentarias convencionales y la cultura de la alimentación y la conquista de las nutriciones es la forma perfecta de encubrirla así que la desnutrición es un gran negocio ahora como pueden ver aquí está Hillary Clinton y una cantante muy famosa gente de la ONU muy famosilla con 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 que es una marca de pizzas pero todos están hablando sobre prevención de la desnutrición trabajando con los grandes conglomerados alimenticios y esto es esto es de de terrorífico esta es otra bueno pizza hot dando dinero aquí bueno hay muchos ejemplos de esto la siguiente será será bueno aquí hay un ejemplo de como la industria del de los refrescos usa la la filantropía para endulzar sus ganancias y bueno hay muchos ejemplos de como las compañías usan la filantropía que que mucha gente olvida que es una transacción de negocios para promoverse como fuerzas del bien siguiente la siguiente es bueno sí aumentando la nutrición bueno hay algo que bueno se hacen llamar movimiento pero creo que es una iniciativa de la ONU con distintos negocios y algunos gobiernos entonces tengo que ser muy cuidado lo que digo sobre son porque los hemos criticado abiertamente por pedir bueno por fomentar las las alianzas con los gobiernos y crear plataformas en los países en desarrollos para enfrentar la desnutrición entonces escribimos esta este paper este artículo que nos tardamos tres meses porque tantas ONGs están trabajando en esto y está la OMS UNICEF el Banco Mundial y una cosa que les dijimos es que hay que tener mucho cuidado con conflicto de interés porque esto va a distorsionar la percepción de la gente bueno nos preocupa que dado que el enfoque consiste en 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 promover ayuda humanitaria de mejor calidad así que se tiene alimentos fortificados con micronutrientes y esto se considera mejor para los bebés bueno hay un nuevo enfoque en repartir plum peanut y chochitos y nutrientes a los bebés para suplementar lo que se considera una terrible dieta así que cuando haces esto distorsionas la percepción de la gente de la idea de que amamantar y dar los alimentos locales y familiares son las mejores formas de que los niños vivan de lo contrario van a ser dependientes constantemente van a depender de las donaciones y ninguna de estas donaciones son permanentes son 5 años cuando menos que las estarán dando y luego los niños los pobres tendrán que comprarlas y por ello hay una organización que se llama GAIN Alianza Global para Nutrición Mejorada que posiblemente haya trabajado en México están trabajando con 600 compañías para buscar mercados para estas para estos alimentos sobre todo para alimentos para los bebés y por eso nos preocupa tanto GAIN y la forma en que están manejando esto y estamos trabajando con los líderes para evitar conflictos de interés para que la 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 industria alimenticia no tenga voz en la creación de políticas bueno también hay otra también hablan de milagros cuando llega la industria y tiene un impacto también en en los gustos de los bebés y bueno una vez que la industria se gana la confianza y y logran que las compañías y los legisladores confían en ellos todo funciona de maravilla y dicen ah si estamos trabajando con la OMS y UNICEF y demás y entonces pueden decir que son respetados que son que confían en ellos que tienen valores compartidos y una vez que confían en ellos dicen que no tienen que ser regulados así que todo fluye de maravilla y este es un artículo muy interesante que quisiera recalcarles bueno es este de aquí es la serie Lancet sobre enfermedades no transmisibles y es un artículo muy interesante llamado ganancias y pandemias previniendo los los daños del tabaco el alcohol y los alimentos hiper procesados y están viendo las alianzas públicas público-privadas viéndose algún beneficio y la conclusión es que no hay evidencia que la haya y hay bastantes comentarios interesantes sobre si realmente es ético enfocarse en reformular la 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 comida chatarra quitarle un poquito de 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 azúcar y de sal para es realmente lo que necesita el mundo en desarrollo si ellos no porque bueno aquí en México se comen frijoles y granos todas las cosas maravillosas que he estado comiendo en los últimos días pero bueno las compañías quieren reemplazar eso con comidas procesadas empaquetadas así que creo que va a ser muy interesante ver si esto cambia puesto que la idea de cómo el de 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 que puede ser el cuerpo para procesar la comida hiperprocesada si y si esto no resulta en sobrenutrición como se pasa en desnutrición a sobrenutrición es algo muy importante porque hay que pensar mucho más en frutas verduras y comida sin procesar y esto es mucho mejor para el medio ambiente también que tener un montón de comida de alimentos procesados en con que 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 utilizan empaques complicados y formas de transporte complicados y todo eso lo debemos tomar en cuenta para la legislación pertinente y bueno ahora hablaré de mi código de nuestro código de mercado técnica que es el código internacional y bueno Estados Unidos fue el único país que votó en contra y desde entonces lo ha promovido sería bonito que también lo implementara pero bueno todos los países tienen que seguir este código y sería maravilloso si México lo hiciera también creo que sería un gran sería un gran logro para los para los niños y se tiene que convertir en ley y se tiene que regular y bueno esta siguiente diapositiva no la la siguiente este es un ejemplo algunos tal vez han oído que hemos tenido un gran problema en Europa con la carne de caballo la parte de la Unión Europea está desesperada por ella por ello y bueno por la carne de caballo y la carne de caballo no es gran problema creo que porque los rumanos y búlgaros ellos bueno lo tenían tener en las carreteras había carretas entonces había de pronto había demasiados caballos entonces los mataron y los hicieron hamburguesas bueno y uno como carne entonces para mí no es problema pero es interesante que la gente está muy molesta sobre todo por el hecho de que de pronto lo lo que hay en el paquete ya no es lo que dice en la lista de ingredientes y bueno volver a esto al final pero verificar lo que las compañías dicen es muy importante y no puedes asumir que porque la gente dice ah si hacemos las pruebas todo el tiempo sea cierto sabemos que cuando se trata de la fórmula para infantes no lo hacen solo fingen hacerlo y esto tiene un costo si quieres verificar las cosas tienes que asegurarte que los procedimientos están existen para hacer los chequeos rutina y no se tienen que hacer con la compañía si los hacen con la compañía destruyes el objeto porque ellos saben que tienen estos esta gente de los restaurantes llegan al azar llegan de incógnito no dicen ahí voy para allá ese es el punto de hacer una revisión hay que ir cuando no están esperando que vayas y revisas y demás y esto es tuvimos una discusión de media hora con la comisión europea y están muy molestas de que los medios estuvieran buscando esto el público le interesa saber que está buscando y mucha gente o comiendo y mucha gente en europa está yendo con los carnicados carniceros y ya no están comiendo tanta comida procesada porque no confían en ella y de hecho hoy a las 6 de la mañana me llamó la BBC querían que saliera en la televisión y en la noche porque las madres chinas en Inglaterra están comprando leche fórmula y la están enviando a China porque no confían en la leche que ven en China y ahora están diciendo ya nos puedes vender dos a la vez y le dije bueno yo no puedo estar en México pero que interesante que el público incluso el de China bueno si no prestas atención y a esto el público se enterará y te cuestionará y tienes que estar listo y necesitas tener sistemas para para hacer revisiones y las revisiones in situ no deben ser tan caras pero se tienen que 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 tomar en cuenta como parte del presupuesto y luego se le dice al al público bueno se están haciendo estas revisiones demás bueno eso no va a funcionar en el futuro siguiente diapositiva pero bueno en en bueno ya lo hicimos pero somos una de uno de los grupos que que trabajan en en un solo tema que que lleva más tiempo trabajando y tenemos grupos en más de 170 países y bueno por eso este conflicto de interés es tan importante bueno en en cuestión de países con legislación hay 84 países y el código ha sido más efectivo que el acuerdo marco para el tabaco y no es que cada uno de esos no 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 todos los países son tan 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 buenos como los demás hay muchos países donde no está funcionando bien donde el código no se implementa realmente a pesar de que existe la ley sin embargo habría sido enterrado si lo hubieran pasado en el 81 y no se lo hubieran dado al senador y le hubieran dicho mira esto entonces nunca nunca nadie se hubiera enterado entonces se necesita que los consumidores y las demás y el público en general sepa de esto y que digan esto es importante es importante llevarlo a cabo y hacer monitoreos importantes eso es crucial siguiente bueno ahora estamos llegando a la parte de la autorregulación porque como ustedes saben las compañías bueno aquí hay un sistema de autorregulación para muchas cosas me parece pero saben solo funciona mientras las compañías quieran que funcione la única razón por la que vale la pena tener autorregulación es porque las compañías les conviene entonces si determinan que no les está dando los beneficios no lo van a dejar de hacer entonces lo van a lo van a denunciar por ejemplo alguien decía que Unilever tenía planes de 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 duplicar sus ventas para el 2020 y ser neutros en carbón carbono y quien está monitoreando esto pregunté pero entonces dijeron bueno tienes que monitorearlo tú porque si no lo monitorea nadie pues ellos simplemente lo dicen y punto la autorregulación no reduce el impacto del marketing entonces si quieres detener el 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 que se le dé se le venda comida chatarra a los niños entonces no hay que escoger la autorregulación porque probablemente incrementen la publicidad a lo para para niños la autorregulación nunca sirve para reducir la mercado mercadotecnia es simplemente ah lo vamos a hacer menos o vamos a mejorar los los jugos y y y y las frutas lo único que hace eso es vincular el producto con la comida saludable o mencionan el fútbol o jugar tenis o el ejercicio y lo único que hace eso es pasarle eso al producto para que el consumidor se 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 confunda y la autorregulación desafortunadamente también daña la las posibilidades que tiene un gobierno de 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 legislar pues dices ah si hay autorregulación entonces ya no tienes que legislar y cuando digo esto no estoy fingiendo que la regulación es fácil no no es fácil y significará mucho trabajo y pero pero también implicará empleo si todos queremos que que la economía crezca pero también tenemos que proteger el la salud de las personas y este es un área en la que los legisladores tienen que considerar cuál es la prioridad y hay muchas otras que cosas que tenemos que tomar en cuenta bueno siguiente línea esto es lo que FAN hace revisamos estos códigos hacemos tablas con con información sobre qué países hacen qué y bueno esta es una diapositiva en la que bueno muchos de los que están aquí que quieren que el que el que el mercado de la de la fórmula infantil crezca no quieren esto pero muestra que la regulación funciona gris es bueno en 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 la India está prohibido la la publicidad de de fórmulas infantiles para niños menores de 2 años mientras que en China hay una ley pero no se no se no se promueve y y las ventas se incrementan interrúmpanme por favor en cualquier momento si si algo no queda claro bueno la siguiente diapositiva bueno uso esta diapositiva para la Unión Europea porque hago mucho cabildeo a nivel de la Unión Europea y si soy honesta debo admitir que hay un conflicto a nivel del del corazón de la política entonces por una parte el tratado de la Unión Europea dice si queremos promover y asegurar un alto nivel de salud en todas las políticas de la comunidad y sus actividades si de maravilla pero luego te enteras de que por ejemplo Nueva Zelandia el Ministerio de Economía dice que el kilo de 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 fórmula para niños vale diez veces más que la leche en polvo entonces ya sabes que y dice y entonces ya sabemos que producto debemos vender entonces por una parte dicen que las economías de que las compañías están ayudando a la economía pero están creando un problema de salud y de felicidad incluso para muchas personas y sobre todo entre pobres y este es el dilema y esto es algo que tenemos que tener en cuenta es tan bueno hay que vender productos que los productos ultraprocesados duran dos años mientras que una manzana o un plátano se se pudre velozmente entonces económicamente es más difícil ganar mucho dinero con con la comida saludable eh siguiente bueno ahora pasamos a otro tema muy importante y es por ello que que tengo que criticar un poco a México me remito al estándar eh al códice alimentario en el que se establecen los estándares para alimentos y tratamos de usar estándares muy altos para que todos los países puedan usar regulaciones porque el el estándar del códex bueno si el si el códex lo implementara solo un país pues sería no no lo podrían usar bueno la reunión del 2011 estuvo dominado por la industria de alimentos los 49% de la gente era de la de la industria alimentaria 59 personas eran de bingos de de ONGs dedicadas a a promover los intereses de la empresa y 49 eran de ONGs independientes y yo no sabía esto hasta que nos dieron la lista de participantes y y la vi y y bueno eso fue hasta que acabó el debate que que terrible no porque estábamos debatiendo todas estas cosas complicadísimas y teníamos un montón de países eh en vías de desarrollo salvo México y cada vez que decían México que piensas tú y bueno México eh pues estaba con la industria y yo no sabía que no que no había ninguna de estas eh ninguna ONG que independiente en 2011 bueno creo que no fue el caso en 2012 pero entonces les pido por favor que es muy importante que los eh que el gobierno no no o sea no 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 sea no no venga como parte del gobierno y bueno Codex permita 30% de azúcar en la fórmula para bebés eso es una locura y bueno lo siguiente es sobre derechos del del niño hay una convención para derechos de los niños y creo que hay alguien que aquí que hablará sobre derechos de los niños y bueno los estados miembros tienen una obligación moral a a a enaltecer la convención para los derechos de los niños y es importante que los negocios respeten esto no es el papel de los negocios eh protegerlos y es una distinción importante ellos quieren proteger porque esto los hace ver muy bien pero respetar es algo muy distinto respetar es que no hagan cosas que dañen proteger significa promover lactancia materna en lugar de vender fórmula me explico una empresa nunca va a proteger realmente a un consumidor es trabajo del gobierno el siguiente es un repertorio de los derechos alimentarios que es un documento muy importante cuando uno habla del código hay que hablar de este asunto primero en esta diapositiva voy a hablar quizá en un descanso o quieran alguna sesión de preguntas y respuestas antes de que empecemos ya de la mercadotecnia de la comida chatarra como vamos de tiempo vamos bien quieren un pequeño descanso seguimos no los he aburrido aún todavía no están en coma muy bien vamos a hablar entonces de la mercadotecnia de la comida chatarra yo si quiero agua si alguien me pudiera pasar le pide la oradora si le pueden pasar una botella de agua ustedes conocen a la Organización Mundial de la Salud la OMS este es un tema difícil para ellos la mercadotecnia de productos productos para niños para niños de comida chatarra el asunto de la fórmula materna o la fórmula que estudia leche materna fue muy controversial había gente que diferentes agencias siguiéndolo pero bueno en el mercado y seguí la mercadotecnia ese es un punto muy difícil para las organizaciones y sin embargo hay que hacerlo ellos hicieron una serie de recomendaciones de cómo se debe hacer publicidad para niños y consultaron por un lado con las ONGs y con la industria también hicieron como una consulta yo participé porque bueno a mí no me gusta meterme directamente a platicar con las empresas porque no la soporto pero como no sé consultaron por separado contribuí y la verdad es que es muy difícil para la OMS decidir a quién le preguntamos y cómo y por qué porque la industria alimentaria son productores y algunas veces la OMS también tiene que hablar con la industria farmacéutica pero para la industria alimentaria cuando se trata de esos temas no saben mucho qué hacer ¿por qué? porque ¿qué pueden decir la industria alimentaria yendo a las asambleas de la OMS ¿de qué van a ir a hablar? van a ir a hablar nada más de relaciones públicas van a ir a decir lo que hacen de la filantropía pero nunca se hablan de los problemas reales como lo hacen las ONGs la ONG dice mira este es el meollo del asunto la industria alimentaria dice ay miren qué buenos somos todo lo bien que damos entonces es una pérdida absoluta de tiempo entonces dos minutos es como un exceso de tiempo para darle si nada más van a hablar de eso pero bueno en la asamblea de la OMS se está debatiendo cuál es la relación que debe haber con las ONGs y nosotros estamos participando muy muy activamente para presentar nuestras ideas de cómo la OMS debe manejar sus relaciones con todas las partes con esos los llaman ellos actores no estatales ese es el término que usa la OMS es decir en la OMS se están haciendo diferentes propuestas pero antes de platicar de la mercadotecnia para niños hay unas directrices y no traje la foto pero de este guidance son las directrices que a lo mejor sí pueden ustedes aplicar para ver porque en estas directrices se hablan acerca de los problemas de las escuelas como nos aseguramos que las escuelas sean lugares seguros para los niños que no esté la industria alimenticia manipulando esta diapositiva me la robé de Timeline de AESO y no está saliendo en la pantalla yo sí la veo aquí en la pantalla y ustedes no aquí nada más presenta todos los factores de riesgos para las enfermedades no comunicables ahora sí apareció ah perdón es que esas diapositivas que te va a estar picando para que salgan más cosas pero bueno la mayor parte de los factores de riesgo para nutrición para alimentos son los que vemos aquí cuando pensamos en el tema una de las maneras en las que describimos a la comida chatarra y yo sé que la palabra comida chatarra les choca que yo use ese término pero no es otra cosa más que basura comida chatarra básicamente estamos hablando de las enfermedades generadas por empresas las empresas dirán no, no miren la malaria robot malaria que es una iniciativa público-privada para atacar el paludismo para hacer redes para los mosquitos y demás pero es otro tema completamente distinto porque en el problema del paludismo hay un mosquito ese es el problema no tienes una asociación con el mosquito para matar los mosquitos en cambio con la comida chatarra me estás vendiendo la idea de que yo me asocie con los mosquitos que están haciendo el problema entonces nunca me hacen caso yo trato de insistir en el punto pero no me hacen caso porque es un tema incómodo para ellos pero es verdad cómo nos vamos a aliar con el problema para resolver el problema todos estos problemas los producen esos productores de alimento valga la redundancia de comida chatarra esta diapositiva está en un lugar incorrecto pero bueno en realidad de Nestlé en los mercados de la Amazonía y toda la comida chatarra que venden en estos barquitos estas tienditas en barco es terrible realmente llegan a todos lados en la próxima diapositiva les muestro nuevamente un material de Tim y cuáles son nuestros objetivos para pesos saludables dietas saludables como reducir las grasas reducir los azúcares reducir las sales reducir los refrescos en un 50% los cereales con azúcar en un 50% alimentos rápidos en un 50% panadería pastas y demás bueno yo sé que en la comida mexicana bueno comen mucho pasteles ya los he probado yo también y son enormes y deliciosos por ayer me sirvieron uno que medía 20 centímetros y bueno no culpo a Nestlé porque sí este pastel se ve muy mexicano en ese sentido y yo veía como la gente se ponía más y más y más pastel yo quedé sorprendida de ver ese gusto pero bueno no es que Nestlé tenga la culpa de todo pero sí están esos chocolates terribles y me doy cuenta que al mexicano le gusta el pastel pues que le hacemos siguiente antes antes perdón entonces esto significará que hay que reducir las ventas de estos alimentos porque no hay que reducir la producción no hay que reducir la venta yo vaya cuando hablo con las empresas en la plataforma europea en Bruselas cinco días al año nos sentamos con todas estas grandes empresas en estas plataformas para tratar de ponernos de acuerdo de que podemos hacer y nadie les dice nunca que produzcan menos siempre están diciendo como le arreglamos aquí y allá y le maquillamos pero nadie les dice ya no hagas esa basura ya produce menos siguiente por favor este es otro de las diapositivas de Tim en la que está hablando acerca del papel de los operadores comerciales para distinguir el alimento que deseamos porque hay ciertos alimentos que hay que promocionar con los agricultores con los productores hay que instar a que las pequeñas empresas crezcan esa producción sobre todo alimentos frescos porque esa es parte de la solución y obviamente que el alimento es muy diferente del tabaco por ejemplo las empresas dicen no es que mi tabaco aquí si es claramente un conflicto de interés está bien no tomo tiene que fumar sí lo que dicen las empresas de comida chatarra es que no tomo comer sí todos tenemos que comer esa es la gran diferencia pero no tenemos que comer comida chatarra este es un póster que ustedes habrán visto tal vez en nuestra página web en el que se vincula el alimentaje o la alimentación perdón de los bebés con fórmula y la obesidad posterior 30 mil calorías extras a los 8 meses de vida se juntan dando fórmula en lugar de leche materna es decir que estos bebés se les están dando un exceso de calorías que no son necesarias para el cuerpo del bebé que va a pasar con ellos problemas de obesidad futuro aquí les muestro la vinculación entre la obesidad y estas diapositivas de la OMS siguiente entre más leche materna se le dé al bebé menos obesidad tendrá futuro estoy consciente de que el problema de la obesidad es muy difícil pero una de las cosas que hay que analizar es como se arruina el sentido del gusto de los bebés si acostumbras al bebé a esa lechita dulce le vas a generar un deseo siempre por el azúcar y que no tome comidas que no tienen azúcar esta es una de las diapositivas de Javier que Javier le explique sabrá mejor que yo de qué representa pero bueno es el número de calorías de azúcar que vienen los alimentos complementarios el códex les deja hasta un 30% de aditivos así es como se generan los nuevos mercados y como se convence a las madres que tu leche no sirve lo suficiente dale más y es muy importante que si tú quieres que una madre alimente con fórmula al bebé bueno es muy fácil hace muchos años en Filipinas yo conocí una publicidad de una banana que decía no es que no está lo suficientemente madura la siguiente banana no está suficientemente banana y el siguiente el Gerber ah la banana perfecta la que viene en la latita de Gerber o sea que tan difícil es hacer una papilla de banana por el amor de Dios es la cosa más fácil del mundo la pelas y la aplastas con un tenedor sin embargo eso es lo que venden no no como esta se hizo en una fábrica es mejor que lo que tú hagas en tu casa con un plátano también esta es una diapositiva de Javier acerca de los alimentos azucarados y todos los productos y en esta les muestro las consecuencias de la salud obesidad diabetes y enfermedades cardiovasculares eso es lo que le estamos dando a los bebés de Gerber a los niños de 6 meses ya tienen problemas de obesidad 250 millones van a tener diabetes 300% más de riesgo más hipertensión hipertensión diabetes infantil se ha crecido enormemente no traje las estadísticas las hubiera traído porque buena noche estaba yo muy cansada para buscarlas pero la diabetes es la enfermedad crónica más seria que requiere un enorme gasto intervenciones y sufrimiento y lo que yo entiendo es que el estado no está cubriendo por completo el cuidado de un diabético entonces nuevamente son los pobres los que tienen que ver cómo se las arreglen con esta enfermedad tremenda la diabetes realmente es terrible yo sufrí cáncer y ya sé que bueno cáncer le batallas 5 años acabas y ahora ya estoy bien 9 años después lo vencí pero la diabetes se queda contigo siempre y sin embargo le estamos dando guerra a los niños se fijan estamos dando mucho dinero a las corporaciones a las empresas farmacéuticas y alimentarias para que promuevan estas enfermedades Nestlé tiene toda una gama de productos especiales para todo tipo de enfermedades para los ancianos para los enfermos entonces piensen ustedes quién arrancó con esta enfermedad si comiéramos más frutas y verduras desde pequeños qué necesidad habría de esto aquí les muestro estos materiales porque hay un gran debate en Europa acerca de las demandas y qué alimentos deberíamos promover o no tenemos no es que sean muy buenos pero tenemos una reglamentación más o menos saludable las empresas no pueden presentar un juicio a menos de que pase a través de la agencia de las pruebas de las normas alimentarias es decir sus productos son puestos a prueba por esta agencia y bueno todas las fórmulas maternas y sus demandas se han eliminado porque obviamente la leche en fórmula jamás va a ser mejor que la leche materna pero lo han intentado lo han intentado hacer una batalla legal de eso para probar cómo la fórmula es mejor que la leche materna en el parlamento europeo había una controversia de varios años y bueno el tema de conflicto de interés se hizo enorme y se hizo muy muy sensible porque la agencia de evaluación de normas europea tenía un hombre en su comité que tenía un montón de conflictos de interés y él yo pienso influyó a todo el partido a todo el comité de trabajo para decir que sí esta fórmula va a hacer que el niño tenga una mejor vista ha sido un tema difícil seguimos con el voto de mayoría del parlamento europeo diciendo que esta demanda no debería proseguir en el sistema pero los procedimientos no nos ayudaron porque o era mayoría absoluta o no avanzaba y no pudimos vencer esta demanda pero la mayoría de la gente bueno todo esto a lo malo es que esto es un referente para la empresa de cómo el comité europeo los absolvió y que ahora sí tienen ellos la razón y bueno hagamos a lo que sigue esta me la voy a saltar porque ya quiero hablar de los conflictos de interés ahora sí ya estamos listos siguiente por favor en la unión europea antes de que nosotros retaramos a la comisión europea nadie hablaba de conflictos de interés no era un tema que se tratara pero debido a que nosotros fuimos pues muy insistentes en el problema de las fórmulas de leche estuvimos estudiando los cuerpos científicos de los comités y nos dimos cuenta que muchos de estos doctores recibían dinero de las empresas eran patrocinados de alguna manera y entonces con un depresor que se llamaba ¿quién es que no fue? su esposo tal vez lo conozcan ella y yo somos amigas ella apoyó mucho nuestro boicot hicimos una campaña juntas para detener esto y para asegurarnos de que la comisión europea declarara sus intereses abiertamente este es un clip de la prensa que fue muy positivo para nosotros porque el doctor que escondía sus intereses pues se fue ya no pudo soportar la presión y después la comisión europea cerró ese cuerpo del comité científico para alimento y puso seis nuevas instancias que estaban separadas de las legisladoras o supuestamente estaban separados entonces ahí es en donde las normas para alimentos europeos y donde las autoridades de seguridad alimentaria se encuentran y todo comenzó con el asunto de la fórmula materna pudimos sacar a la luz conflictos de interés hubieron cambios y ahora sí se toma muy en serio el conflicto de interés y debido a nuestro problema con este problema de la vista superior de la fórmula su medicina bueno estamos haciendo muchos esfuerzos para tratar de cómo o qué podemos hacer para manifestar aquí el conflicto de interés por ejemplo la mayor parte de las organizaciones de profesionales o las universidades podrían recibir dinero de la industria entonces cómo vamos a obtener un doctor un investigador que hable libremente si todos necesitan el apoyo a sus instituciones entonces lo que decidieron fue que si la institución tiene más de un 25% de financiamiento de esta naturaleza entonces esa persona no podía estar en el comité pero si era menos de un 25% sí podía participar sobre todo si no eran ellos los dueños de esas cuentas no recuerdo exactamente el detalle pero si alguien está interesado de este caso es muy interesante cómo si hay un presidente si hay dinero de la industria ya no se les permite entrar a trabajar estos grupos de trabajo se lo han tomado muy en serio y yo sigo insistiendo de que aún así hay que regresar a ver las decisiones incorrectas que han tomado pero bueno veremos qué está pasando obviamente no es perfecto pero ya es un avance me parece que con los sistemas por lo menos ahora ya se les toma más en serio igual está pasando con la FDA en Estados Unidos actualmente hay algunas reglas de conflictos de interés que están haciendo muy estrictos y ellos sí verifican no nada más dicen aquí hay un conflicto de interés firma y ya estás libre no, van y revisan y hacen análisis oye me estás diciendo la verdad o no y también lo está haciendo la OMS ya están verificando lo que promete la gente siguiente por favor en las Naciones Unidas hay varias resoluciones que tienen que ver con conflictos de interés hay directrices en la convención del tabaco y acuérdense que existe esta cuestión de la responsabilidad social que actualmente se usa mucho en las empresas como publicitaria en la asamblea mundial la naturaleza intercomendental de las decisiones de la OMS es de vital importancia ninguna norma o estrategia puede tener evidencia si es que viene con algún tipo de conflicto de interés esto es muy importante la necesidad de hacer consulta con todas las partes involucradas con todas las directrices de la OMS este asunto es ahora muy importante y acá se acabamos esta parte siguiente este es de Coca-Cola el siguiente aquí sí aquí nos muestran como la OMS en verde fue el financiador principal de asuntos de salud y ahora Gates y otras empresas la fundación Bill Gates quiero decir son quienes más dinero dan para los programas de salud que es de preocuparse no se vale que nada más una familia una empresa esté financiando tanto de la salud y no es que esté criticando no tengo nada en contra de ellos pero sí se me hace riesgoso aquí tenemos otras empresas que están involucradas que tienen bingos que son bingos y pingos y dingos sí perdón por los nombres bingos pingos y dingos bueno aquí nuevamente les muestro cómo debemos asegurarnos de que en las escuelas no haya patrocinio de empresas y ahora sí llegamos a las Naciones Unidas en donde estaban con los MCDs aquí es donde yo los conocí ¿verdad? en ese desayuno de Pepsi nos conocimos en un desayuno que patrocinaba Pepsi ¿por qué la Pepsi estaba patrocinando un desayuno en las Naciones Unidas? porque Derek Yak de Pepsi que está allá atrás en la foto era el que más estaba promoviendo la estrategia global de la dieta y bueno pues recibo mucha publicidad por todas las asociaciones siguiente Alessandro y Javier y yo juntos en las Naciones Unidas en septiembre y en la siguiente esta es la coalición de conflicto de interés que nosotros generamos ahí en junio y que ahora tenemos 161 organizaciones que la han apoyado incluyendo a cuatro colegios reales que en el Reino Unido es todo un logro y ellos firmaron porque están muy preocupados acerca del sistema de salud nacional del país y como las empresas privadas están realmente manipulando sienten que ya no ponen su trabajo bien porque los intereses están demasiado involucrados es una hojita que les pido a todos que lean es un documento muy importante y cuando nosotros lo damos a la gente nos dice siempre mira esto tiene todo el sentido del mundo porque tiene todas las empresas tienen que tener un código de ética una forma de interactuar con el sector privado para resolver sus conflictos y que todo sea siguiendo los lineamientos de la ONU lo importante es que este tema se trate que sea visible y que los legisladores estén libres de cualquier influencia comercial cuando hay una discusión acerca de qué tipo de legislación hay que hacer que no vengan las empresas no tiene ningún sentido un socio comparte la toma de decisiones es como un matrimonio entonces ¿por qué traer al regulado a regular? y sin embargo lo hacemos ¿por qué no nos damos cuenta de qué significa? tiene un impacto un valor comercial enorme que vayan y te llamen que eres socio del gobierno no puedes ser un socio del gobierno tenemos que ser más listos en cómo nombramos a las cosas por definición una asociación una plataforma son acuerdos con los gobiernos ¿sí? y esto abre el camino para autorregulación se requieren ciertos beneficios que a lo mejor no se puede entender con estas organizaciones en las Naciones Unidas obviamente hay un valor financiero emocional muy importante que hay que tomar en cuenta ahora ya casi acabo siguiente la definición nada más de que son las bingos bingos y dingos bingos son las ONGs con intereses impresionales las bingos de intereses públicos y dingos son las familiares ¿no? esa es una inventada no es cierto estoy mintiendo pero bueno todas son inventadas de alguna u otra manera siguiente entonces yo escucho aquí en México que hablan mucho de transparencia que bueno que haya transparencia es un primer paso pero no es suficiente hay que hablar de conflictos de interés con todas sus letras por ejemplo aquí en esta lista tenemos 38 conflictos de intereses aquí nada más en este párrafo nada más en esta declaración empresarial tenemos 38 conflictos de interés y nadie dice nada nadie cuestiona las situaciones que generan un riesgo o la necesidad de alguna acción legal en contra de las influencias no correctas entonces que bueno que hay transparencia pero si no hay confrontación real no sirve y ahora si ya casi terminamos aquí hay algunos ejemplos hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos hay que hablar de interacción y no de sociedad hay que usar multisectoral en lugar de múltiples partes involucradas financiamiento de programas públicos a través de fondos privados cuidado entonces en lugar de usar asociaciones usemos otras palabras que sean más reales los gobiernos tienen que escuchar la verdad real si es que van a tomar decisiones correctas si Nestlé y Coca-Cola estuvieran aquí juntos con nosotros sería interesante pero sería sumamente problemático está bien que los escuchen lo que dicen pero no son socios esta es una muy buena asociación que tienen en Brasil en donde los correos los carteros iban y daban consejos de lactancia casa a casa imagina aquí no hay conflicto de interés para nada y bueno el Fibergate siguiente creo que con esto ya voy a concluir los mensajes que la legislación esté lejos de los conflictos o de los intereses comerciales cuando simplemente en políticas se requieren acciones si del sector privado que presenten información pero todo debe ser manejado y supervisado correctamente los gobiernos no deben olvidar que tienen que gobernar y con eso les agradezco a todos su atención aplausos 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 para este que tome la palabra el senador Manuel Bartlett por favor aplausos aplausos bueno yo quisiera yo hubiera querido seguir escuchando a la oradora es un tema de una enorme importancia y su presencia en México la apreciamos mucho Marta Palafox nuestra compañera aquí senadora tiene este tema con un gran interés y desde luego esta plática que estamos conservando y desearíamos que nos dejara la mayor documentación posible sería para nosotros de gran utilidad de manera que le queremos decir a usted que su visita y su plática aquí no será inútil sino al contrario nos va a ayudar a tomar conciencia de estos temas usted llama conflicto de intereses entre lo público y lo privado ese es el tema el respeto a lo privado respetar a lo privado tiene que darse en el marco primordial del respeto a lo público sin embargo en los las últimas décadas lo privado ha tomado el control de los estados de los parlamentos de los medios de comunicación a partir de el dominio de la filosofía neoliberal por cierto hoy tenemos la noticia de que su compatriota Margaret Thatcher falleció que es una gran impulsora precisamente del dominio de lo privado contra lo público esa esa filosofía ha venido dominando todo y cuando escucho a usted que habla del conflicto de intereses le quiero decir que pues más que un conflicto de intereses lo que hay es el dominio de unos intereses sobre los demás y se convierte a final de cuentas en un asunto de poder ¿quién tiene el poder? el poder lo tienen ellos esas empresas transnacionales tienen el poder aquí lo comentaba alguno de los compañeros de mesa hace poco con el crecimiento de esta terrible enfermedad provocada por la mala alimentación se creó un escándalo hubo un escándalo de repente hay uno que otro y rápidamente los apagan un escándalo por el esto la presencia de la comida chatarra no solamente en la televisión permanente que es otro de los poderes que dominan sino en las escuelas y en las escuelas públicas además y se movilizó al congreso para prohibir para prohibir esta venta de comida chatarra en las escuelas públicas además muy rápidamente gestionaron una serie de limitaciones y medidas que se iban a tomar pero no se tomó ninguna precisamente es lo que demuestra que quienes tienen el poder son ellos por encima del congreso porque aquí están representadas en los congresos aquí están es una batalla de de la gente en contra de los poderes el conflicto de intereses ya lo resolvieron porque tienen el poder para imponer sus intereses ese es uno de los temas de mayor importancia y usted lo ha señalado porque las generaciones enteras van siendo deformadas mal alimentadas en esta en esta situación tenemos además el muy dudoso muy dudoso premio número uno en refrescos entonces coca cola es casi una vicepresidencia en este país la empresa una de las empresas más grandes en este país una de las empresas más grandes es la de venta de refrescos y 115 millones o más de mexicanos son los principales consumidores de refrescos de ese veneno y somos campeones de manera que su su batalla es una batalla que entendemos apreciamos y la felicitamos por estar con nosotros estamos tomando estamos tomando nota de todo lo que aquí ha dicho usted tenemos una página la vamos a usar porque la senadora va a usar conferencias por todos lados y con esto va a tener una mejor información para hacerlo con éxito muchas gracias por su presencia muy agradecido muchas gracias bueno queremos dar la bienvenida a nuestra compañera senadora marielena barrera que nos hace el honor de acompañarnos por actividades todas de trabajo legislativo ya se dio tiempo para acompañarnos cosa que le agradecemos mucho gracias senador pues señor alguien que abrimos abrimos a a preguntas comentarios pero antes quisiera pasarle la palabra al doctor marcos arana y a javier acabada por si quieren agregar algo han trabajado ellos por muchos años más marcos pero javier también copati randa y hemos venido trabajando sobre sobre este tema para poder un poco descender esta información en méxico y como estamos viviendo esa situación si me permiten quisiera decir unas palabras al respecto como decía al principio hay muchas políticas algunas que mencionó pati randa por ejemplo la recomendación de la organización mundial de la salud para que y lo dice así se proteja a los niños de la publicidad de alimentos y bebidas hay ya un documento de recomendaciones y tenemos ya una guía práctica de como descender esas recomendaciones en políticas públicas que fue elaborada por la organización panamericana de la salud estamos pidiendo a la OPS que se haga una presentación en méxico en ella colaboramos muchas personas de américa latina de diferentes sectores sin embargo lo que ha pasado frente a eso el estado mexicano el gobierno mexicano no ha atendido las recomendaciones y se ha permitido una autorregulación que nada ha cambiado las cosas como bien lo explicaba Pati la autorregulación no sirve otra recomendación muy clara es que tengamos en los productos etiquetados que realmente orienten a los consumidores fáciles de leer pero que nos adviertan si un producto tiene altos contenidos de azúcar de grasas de sal nada se ha hecho al respecto el Instituto Nacional de Salud Pública tiene una propuesta encargada por el doctor Córdoba Villalobos pero Cofepris no ha atendido esa propuesta y lo que tenemos es y se ha permitido es un etiquetado frontal desarrollado por las empresas si ustedes toman una Coca-Cola de 600 mililitros y ven la parte de azúcar les va a decir que tiene 63 gramos de azúcar casi nadie sabe que significa eso bueno en cucharadas cafeteras son más de 12 cucharadas de azúcar ¿sí? y después dice que eso es el 70 ahora dice que es el 70% del requerimiento diario de azúcar no hay requerimiento diario de azúcar añadida ¿sí? pero eso lo permite Cofepris que tiene una norma de etiquetado que dice que el etiquetado no puede engañar denunciamos ante Cofepris y el resultado de nuestras denuncias es que cuando se hacen las consultas las mesas sectoriales para el Plan Nacional de Desarrollo no existimos no nos invitan ¿sí? porque no les gusta que les digamos lo que no están haciendo ¿no? entonces el tema es grave hay funcionarios en la Secretaría de Salud en cargos importantes ¿sí? no voy a mencionar por más que me lo pidan porque queremos mantener el diálogo pero que cabildearon en contra de los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas del lado de las empresas y ahora son funcionarios con altos cargos en la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud viene de un organismo que es FunSalud que recibe fondos importantes de Nestlé ella tiene una experiencia previa como subsecretaria de Salud ¿sí? y como legisladora nosotros teníamos la esperanza de la bueno poner la duda ¿no? pero no hemos visto en ningún momento ¿no? que ella se pronuncie claramente sobre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y sí se ha pronunciado sobre las recomendaciones de FunSalud que son totalmente light y no tocan los intereses de las empresas y tampoco se ha referido al documento elaborado por la Academia Mexicana de Medicina con 41 expertos de 17 instituciones académicas del país un texto de más de 400 cuartillas que se llama La obesidad en México recomendaciones para una política de Estado en mi vida yo he visto en México díganme ustedes si hay otro otra experiencia donde la Academia se reúna ¿sí? y le proponga al Estado una política frente a un grave problema eso está en ese documento no hemos escuchado una sola vez a la Secretaría de Salud que se refiera a ese documento ¿por qué? porque ese documento está pidiendo regulaciones ese documento critica la autorregulación ese es el entorno en el cual nosotros consideramos que la discusión del conflicto de interés es fundamental realizarla en México muchas gracias Alejandro bueno yo quisiera empezar diciendo que el conflicto de intereses es una amenaza a la soberanía es una amenaza a la responsabilidad que tienen los Estados de proteger a la población es una gran responsabilidad y creo que el conflicto de interés va en detrimento por eso existe también una obligación del Estado de instrumentar todos los mecanismos posibles para eliminar el conflicto de intereses en todos los campos el conflicto de intereses en México ha sido un tema largo está en muchos campos quisiera recordar lo que ocurrió en México hace poco más de 10 años con los fondos que se recibían de las empresas tabacaleras y como esto impedía precisamente legislar adecuadamente afortunadamente se legisló finalmente se evitó recibir más fondos precisamente para un fondo de catástrofes y se logró precisamente dar un paso adelante en el caso del tabaco sin embargo la historia en la alimentación infantil es diferente México lideró impulsó las medidas para proteger a la niñez cuando México fue uno de los convocantes a la cumbre mundial de la infancia junto con UNICEF sin embargo poco después uno de los resultados importantes que fue una iniciativa de los hospitales amigos de los niños en México implicaba que México fuera líder también adoptando un instrumento tan importante como el código internacional para la comercialización de sus daños de la leche materna sin embargo México recibió presiones de las compañías y además cedió ante ellas adoptando una estrategia de autorregulación y el comité por una promoción de la lactancia consistía fundamentalmente en gente de la industria y de gente que después también fue poco a poco más y más influenciado por ella el resultado es que ahora en los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición México presenta unas tasas de lactancia que implican un retroceso con esa cifra que ya Pati mencionaba del 85% de los niños recibiendo fórmulas es decir la lactancia materna exclusiva no llega al 15% esto no solamente tiene consecuencias económicas sino tiene consecuencias en vidas creo que en gran medida la emergencia que estamos viviendo actualmente de hambre y desnutrición en el país se debe en gran medida precisamente a que se abandonó una política de proteger la lactancia y se dejó precisamente se les dio a las multinacionales productores de leche un rol que no deberían tener inclusive pues un gran conflicto de intereses es de que muchos cursos muchas instancias han sido y son financiadas por las propias compañías para promover la lactancia la influencia de la industria está sobre todo en la práctica médica todos los congresos de pediatría los congresos donde se tratan de nutrición están financiados en gran parte por la industria se financian becas se financian viajes se dan regalos y el resultado es que las madres mexicanas no tienen la libertad para hacer una decisión adecuada sobre su lactancia pero no solamente las madres los que toman también muchos tomadores de decisiones también son influenciados por estas prácticas y esto tiene un costo importante en vidas creo que el estar sentados ahorita revisando el tema del conflicto de intereses es muy pertinente precisamente porque México inicia una estrategia nueva de combate de combate al hambre y a la desnutrición yo diría México está enfrentando una estrategia que es la cruzada nacional yo diría contra la sed y el hambre y luego explicaría por qué en el país que es una medida urgente pero también es un momento en el cual existe el riesgo de que se dé a las compañías un rol que no deben tener es decir no debería el Estado mexicano aceptar el partenazgo con la industria porque la industria va a promover que la respuesta que dé el Estado mexicano no sea pegada al derecho a la alimentación sino sea pegada a interpretaciones en las cuales se interpreta que el derecho a la alimentación es el derecho a una asistencia alimentaria de productos producidos por las grandes corporaciones balanceados enriquecidos llenos de micronutrimientos pero de lo que se trata fundamentalmente es proteger el derecho a la alimentación y creo que México en ese momento debería estar muy alerta de que no existan conflictos intereses en esta cruzada tan importante podríamos citar una gran cantidad de ejemplos en el país pero creo que sobre todo me parece muy afortunado que este encuentro sea en la Cámara de Senadores porque es una trinchera en la cual deberían llevarse a cabo medidas iniciativas precisamente para evitar este conflicto de intereses y hacer simplemente que las compañías hagan lo que tienen que hacer es seguir todas las regulaciones que el Estado emita para proteger a la población pagar impuestos y abstenerse precisamente de adoptar o de tener un rol que no deben tener las compañías porque como dijo Patti las compañías tienen una única orientación de las ganancias el Estado mexicano tiene una responsabilidad de proteger a la población y no hay un camino seguro con la autorregulación lo que debe hacer el Estado mexicano es regular tener lineamientos precisos sobre todo para proteger a la población ante esta gravísima epidemia por un lado de hambre y desnutrición y por otro lado de diabetes y obesidad gracias gracias pues por parte de la alianza por la salud alimentaria pues si queremos agradecer la apertura a este evento y la voluntad de que se abriera esta temática tan importante en México porque bueno si observamos en México es muy característico a diferencia de de todos los países del mundo algo que se observa en México es pues esta omnipresencia de la industria en todos los sectores si bien lo podemos ver en en todo el mundo vemos presencia de la industria pero en México se le da un un lugar superior y lo podemos observar en todos los ámbitos entonces si está está habiendo una grave afectación más que nada de la población que está más vulnerable más susceptible a los las diferentes problemáticas que si bien ya están surgiendo por sí por sí solas en todo el mundo aquí bueno nos viene a a perjudicar doble o de de forma triple porque tenemos esta doble carga en donde tenemos la obesidad y tenemos la desnutrición y aparte tenemos una omnipresencia de la industria entonces si es importante detectar que la industria pues jamás pierde la industria jamás va a perder simplemente no va a ganar más pero aunque hubiera regulación y con todos los todo un sistema de control hacia la industria aún así la industria no pierde simplemente no está en un dominio omnipresente también es importante detectar que bueno la industria de alimentos en la actualidad se está y bueno llámese la industria de alimentos estas grandes monopolios estas grandes transnacionales se está comportando de una forma muy similar que la industria del tabaco porque utilizan las mismas estrategias para llegar a la gente dentro de ellas bueno es mezclar verdades con mentiras entonces esto como la población vemos una verdad entonces la mentira ya la terminamos creyendo y todos hemos caído en estos engaños de la industria desde el etiquetado hasta lo que vemos en la publicidad ampliamente otra cosa que se utiliza mucho es el miedo y este el miedo a tener cierta enfermedad cierto padecimiento y ahorita bueno es muy importante detectar esto porque como tenemos muchos están surgiendo muchas enfermedades fuertes como lo es la diabetes que esto ya se convirtió en todo un gran mercado vamos a los supermercados y vemos pasillos enteros de productos para diabéticos cuando revisas realmente lo que contienen no son adecuados para un un diabético entonces bueno a final de cuentas quien va a terminar sopesando todo esto es la población ahorita creemos que estamos en un momento coyuntural en donde podemos unir precisamente los esfuerzos que hace la academia los esfuerzos que hace el poder legislativo mediante la voluntad política y lo que las organizaciones de la sociedad civil proponemos creemos que si en conjunto impulsamos estas estas medidas que son medidas viables y que no afectan en absoluto podemos ir avanzando son medidas muy concretas como ya se había mencionado la publicidad que existan solo alimentos saludables en las escuelas que exista agua potable dentro de las escuelas el el hacer que se respeten los códigos que ya existe como es el código de sucedenos para la lactancia materna las mismas normas que ya existen en México las mismas leyes que ya existen en México que es la de protección al consumidor la ley de medios de comunicación las normas de etiquetado si esos mínimos estándares se cumplen y se llevan a cabo ya es también un gran avance y bueno creemos que de esta manera poco a poco podemos ir impulsando cosas que bueno a final de cuentas nos van a beneficiar a todos y bueno con esto abrimos la el espacio para la para la discusión y aportación de de quien guste bueno primero que nada felicitar a la senadora Marta Palafox por la iniciativa que tuvo de organizar la conferencia de Patty Randall porque el que uno quede informado de que a los seis meses hay recién nacidos con obesidad porque tienen cargas de ingesta de calorías de hasta 30 mil calorías a tan tierna edad es auténticamente un crimen aquí está presente la doctora Mariana Barrera que ha sido secretaria de salud brillante secretaria de salud en el estado de México y que sabe mejor que nosotros por su carrera y especialidad que quizá la parte más sensible de la vida del ser humano sea en esos años de formación de modo que los datos que Patty Randall ha puesto en conocimiento de la audiencia el día de hoy deberán de servir para promover una campaña ciudadana que desarrolle una cultura bien informada a partir de la exigencia de normas de etiquetado frontal que pasen mejores capítulos regulatorios que los que hoy se han logrado pero que también le permitan y aquí está mi felicitación doble a los señores senadores senadoras que haya sido la cámara alta la que trajo al centro de la agenda los temas de la conferencia de Patty Randall porque siendo el senado la cámara que tiene la facultad constitucional exclusiva le está reservada de manera exclusiva a los señores senadores el participar en el análisis y la revisión de la política exterior que conduce el ejecutivo federal conforme a lo preceptuado en el artículo 76 de nuestra carta magna fracciones primera y segunda es esta entonces la instancia legislativa apropiada para que organizaciones como el poder del consumidor y otras organizaciones no gubernamentales que aquí veo bien representadas puedan cerrar filas con legisladores dispuestos a impulsar esta cultura regulatoria que ahora que veía las cifras me dio tristeza lo confieso saber que nos las están diciendo a la mitad del lapso en el que México debiera de estar cobrando su bono demográfico el bono demográfico que consiste en que entre el 2000 y el 2030 este será un país de niños jóvenes en edad productiva y menos tercera edad porque a partir de los 2030 la tercera edad será el sector demográfico que demandará mayor atención y recursos en las cuentas nacionales para la salud y gastos médicos que necesariamente acompañan el ciclo de las enfermedades crónico-degenerativas que en México son alarmantes especialmente en obesidad diabetes hipertensión y la aparición preocupante de una gama de nuevos cánceres que debieran ya de desatar una alerta pública pero eso que quede en manos de las doctoras especialistas que saben bien de la materia mi pregunta a la doctora Randall y a los dirigentes del poder del consumidor no sería una vía el senado mexicano para promover a través del nuevo derecho de la convencionalidad que México dentro de su política exterior sanitaria de salud para los niños promoviera una iniciativa en el frente diplomático que terminara siendo una actualización con base científica en tratados y convenciones internacionales existentes o que se crearan adaptados a la nueva realidad sanitaria que aquí se ha descrito y que derivaría en que una vez aprobados los estados adherentes a esos tratados o convenciones internacionales quedarían ceñidos obligados al cumplimiento vía el derecho de la convencionalidad que ya hoy en el caso de nuestra constitución en México ha quedado firmemente establecido por la reforma constitucional de junio del 2011 esa es la pregunta y la felicito doctora Randall muy buenas tardes soy Armando López Campa de Movimiento Ciudadano yo también como el doctor Humberto Hernández Jalad quiero felicitar a la senadora Marta Palafox por la invitación y a Patti felicitarla extraordinariamente por esta luz que nos has venido a dar y por esa gran lucha que estás dando a nivel mundial contra las envenenadoras mundiales nosotros hace unos cuantos hace unos cuantos años en el estado de Aguascalientes dimos una lucha contra una de las principales productoras de huevo de México porque hizo una publicidad muy grande a un producto de gallina que le decían que contenía el omega 14 y demostramos que era falso que era mentira y logramos que se quitara de la venta del mercado de los supermercados este producto porque se demostró con laboratorio que era una falsedad y solamente estaba engañando a los consumidores yo quisiera preguntarle a Pati de qué manera ha logrado esta importante organización que diriges allá en Europa en la Unión Europea a través de las redes sociales impactar en los consumidores para que tengan mayor cuidado al momento de comprar los productos y que aquí en México ante esta lucha titánica que nosotros lo estamos dando en México y qué bueno que se una el Senado de la República la academia las ONGs tenemos que llegar a incidir a través de las redes sociales aquí en México precisamente en el estado de Aguascalientes el 93% de los usuarios del país es uno de los más altos solamente abajo de Monterrey el 93% de los usuarios del estado están conectados a las redes sociales y de qué manera pudiera sugerir o recomendar a México que intensifiquemos la presencia en las redes sociales puesto que las cadenas televisivas que en México son monopolios y nada que ver con la BBC de Londres es diferente aquí hablar de Televisa y esto ellos están totalmente al servicio de las corporaciones que venden alimentos chatarra y por eso tenemos el primer lugar para vergüenza de México con niños con diabetes etcétera 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 Bueno mi nombre es Paula Saucedo soy de Fundación Midete y de la coalición México Saludable y bueno primero felicitar tanto a la al poder del consumidor como a la senadora Marta Palafox y más que una pregunta es un comentario hacia los legisladores ya lo mencionó el senador Manuel Barlet que el conflicto de interés es más que ser un conflicto es una dominación del sector privado sobre el sector público sobre el sector social etcétera entonces me parece importante que se haya dado esta declaración por parte de un legislador pero me parece aún más importante que este tipo de declaraciones trasciendan a acciones más que una buena declaración entonces mi pregunta hacia los legisladores es qué propuestas o qué pasos sugieren para regular esta cuestión porque no nada más se puede quedar nos dominan y ya creo que debe haber acciones y que se debe de retomar este equilibrio entre lo público y lo privado entonces mi pregunta es hacia los legisladores qué propuestas o qué pasos se tomarían para regular este tipo de cuestiones gracias Claudia Campero de la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho al agua bueno nada más como comentario pues el agua que hemos estado tomando aquí es de Nestlé y sería magnífico que el senado sí es del Nestlé sería magnífico que aquí en el senado se tuviera la iniciativa de dar agua filtrada la calidad del agua en esta zona de la ciudad creo que lo lo permite y presentarnos con jarras y con vasos sería una manera de no tirar dinero público a la basura nada más quisiera yo enfatizar la posibilidad que tiene Nestlé de entrar en el tema de influir en las políticas públicas en tantas temáticas la temática que yo trabajo es el agua y ahora hay a nivel del Banco Mundial una entidad que se llama Water Resource Group que se dedica a tratar de impulsar más asociaciones público-privadas a través de influenciar en política pública y México también tiene el orgullo de ser uno de los países piloto para este grupo para seguir impulsando la influencia de las grandes corporaciones transnacionales en nuestras políticas públicas de agua que tiene todo que ver con el tema de la salud todo que ver con el tema de que la gente está consumiendo tanto refresco porque no tiene acceso a agua saludable en sus casas entonces bueno quisiera que ojalá nos pudiera comentar cómo trabajar a este nivel la dificultad de trabajar a este nivel de impacto en un grupo que ya está de trabajo a nivel de Banco Mundial como organizaciones que estamos tratando de hacer trabajo cotidiano cómo llegar a estas altas esferas que influencian las políticas públicas a nivel mundial como pequeñas organizaciones qué posibilidades tenemos de impactar y hacer cambios a ese nivel muchas gracias muy buenas tardes a todos primero por supuesto sumarme a esta felicitación de mi compañera senadora Marta Palafox que con una gran experiencia pero sobre todo con una gran sensibilidad siempre trae asuntos de interés de toda la ciudadanía por supuesto que escuchar a Pati Randall ya me lo perdí ya me lo perdí pero espero tener parte de su ponencia yo le pediría aquí a Martita que me la me haga favor de compartir sin embargo quiero decirles que es yo creo que es un tema el que hoy nos convoca de la mayor relevancia sobre todo porque si tenemos que participar todos que bueno que estén grupos de la sociedad civil del ONG que también que importante que también estén académicos que estemos reunidos aquí en el poder legislativo en esta cámara para poder hacer posible lo que muchas ocasiones desde nuestra trinchera creemos que no lo es yo creo que una buena noticia es que hoy lo estamos haciendo posible porque estamos aquí reunidos segundo el que pueden contar con nosotros yo creo que es cuestión de comunicación y de alianzas y de sobre todo hacer un plan estratégico de atención y de apoyo que sea factible de poderlo llevar a cabo hoy en México el presidente de la república Enrique Peña Nieto lleva efectivamente una cruzada contra el hambre pero también por el día mundial de la salud hizo un pronunciamiento a favor de acciones de prevención y de atención principalmente al tema de obesidad obesidad y nutrición más bien dicho es nutrición que al hablar de nutrición pues sabemos que va a atender de manera secundaria este gran problema que tenemos en el estado mexicano que es la obesidad ¿Qué podemos hacer? Hacer una agenda de trabajo yo creo Martita que es un excelente momento está por salir el plan nacional de desarrollo el que se pueden considerar estas propuestas que a lo mejor ahorita pareciera que es caen en tierra no fértil como lo escuché de algunas de algunas de algunas intervenciones sin embargo que podamos hacer lo posible creo que para ello cuentan con el Senado de la República hoy por eso el interés de estar aquí no nada más para escuchar sino también para generar esa agenda legislativa hoy queremos generar ese cambio para México tenemos todos los elementos para realizarlo pero además tendremos que comprometer en acciones que realmente se vean beneficiadas los consumidores pero no nada más los consumidores sino los ciudadanos en su totalidad por ello efectivamente mi responsabilidad quiero decirles primero como mujer el que y más aún el haber estado en contacto muy recientemente como presidenta municipal y me doy cuenta también de que son otras y muy grandes las necesidades que se tienen en la población y como efectivamente titular de salud del gobierno del Estado de México creo que es una oportunidad extraordinaria extraordinaria de comenzar a legislar y poder hacer posible lo imposible todo aquello que en ese momento me encontraba y me decían la ley no lo permite hoy hagamos que si se pueda hacer no sé cuánto vayamos a avanzar no sé cuánto el cambio que vayamos a lograr y en qué tiempo se pueda realizar pero sí creo que podemos poner una ruta crítica si podemos hacer temas específicos sobre todo en atención a los temas que ya están en la agenda pública en la agenda en la agenda nacional y que afortunadamente creo yo que van a contar con todo el apoyo porque se quiere lograr este cambio para México entonces cuenten con la senadora Marilena Barrera pero sobre todo con el compromiso de que tenemos que que contribuir y y atrevernos a que las cosas como lo hace la senadora Palafox si suceda entonces estoy a sus órdenes y muchas felicidades por este encuentro que bueno poder estar reunidos me hubiera gustado Martita y le voy a comentar el que hubiera estado también integrantes del poder ejecutivo yo creo que necesitamos comenzar a hacer esas mancuernas hablar de estos temas no tan solo es en lo oscurito por eso nadie nos oye o sea no me refiero a lo oscurito en el sentido que estoy haciendo hacer lo oscuro sino que tenemos que involucrar a los actores directamente relacionados es a lo que me refiero entonces creo que con ello podríamos ir también haciendo y enriqueciendo el debate y que de esa manera también pudiéramos ir escuchando todas las voces nuestros académicos nuestras organizaciones sociales tienen mucho que decirnos pero tendremos que ir haciendo un equipo de trabajo conjunto para poderle ir dando atención a todos los temas muchísimas gracias muchísimas gracias a la senadora María Elena de verdad creo que señor Calvillo es de mucha valía su presencia que nos dice todo sobre todo porque la senadora y yo somos de partidos diferentes sin embargo en el tema de salud y en todos los temas trabajamos de la mano pero además ella tiene una gran ventaja que es una persona muy cercana al ejecutivo federal y creo que eso nos va a permitir hacerle llegar como bien lo dijo ella todas las propuestas para que sean integradas en el plan nacional de desarrollo que en breves días lo vamos a también a tener conocimiento de ello yo quisiera aprovechar brevemente para contestarle a Paula y a Claudia en relación con sus preguntas que hacen una parte yo la voy a contestar en primer lugar decirles a ustedes que estamos trabajando aquí en el senado hace dos años aproximadamente se legisló la una la ley de acciones colectivas estamos tratando de revisarla y ver de qué manera la podemos integrar para bajar el apoyo para todo este proyecto y hacer presentar también una iniciativa que ya la tenemos preparada nada más la vamos a compartir las senadoras y senadores afines para que la podamos presentar ya lo estuvimos cabildeando también con algunos de los coordinadores parlamentarios primero con el propósito de que se fortalezca la garantía procesal de las acciones colectivas para ser viables las demandas judiciales que hagan efectivo el derecho de los consumidores y la población en general necesitamos proponiendo y marialena está apoyando bueno incondicionalmente para que se cree en el senado de la república la comisión de competencia y derecho de los consumidores una comisión que nos permita ya formalmente tocar este tema como una comisión del del senado y en relación con qué hacemos qué actividad estamos realizando para empezar a enfrentar este temas de la obesidad y demás el señor Alejandro Calvillo nos ha hecho llegar las inquietudes y también propuestas hemos retomado de ahí para hacer algunas este proposiciones con punto de acuerdo por ejemplo en el caso del consumo del refresco que él nos da unos datos de que por cada ciudadano mexicano al año se consumen 169 litros de bebidas azucaradas en este tema también el que les ha preocupado al poder del consumidor el tema de los niños en las escuelas presentamos una proposición con punto de acuerdo al secretario de educación con el propósito de que con un octavo del impuesto porque se pretende que se incremente el impuesto a los refrescos como una medida para dejar de consumirlo porque con un octavo solamente alcanzaría para instalar bebederos públicos de agua potable en las escuelas públicas y también estamos agregando en lugares públicos mercados sobre todo donde la gente pues tiene que comprar el refresco para para consumir pues que haya bebederos de agua potable en lo público como una medida para poder este consumir y una cultura del consumo de agua hay personas que al día no toman un vaso de agua toman pura bebida de refresco que creo que también se hace este adictivo ¿no? Bueno y bueno promover en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación la prevención de la obesidad o sea la alimentación y la obesidad y por otro lado también hemos propuesto porque ya el tema de la insuficiencia renal pues es derivada de la diabetes y ahí viene una cadena de cuestiones que además le cuestan al Estado y que queremos que se implementen medidas de prevención en el consumo y en la bebida de estos alimentos que dan como consecuencia en primer lugar la diabetes y ahí estamos proponiendo también que la Secretaría de Salud tenga recursos adicionales para crear en cada Estado de la República un área de nefrología que le permita atender la insuficiencia renal que ya está en puntos casi terminales y que no la atiende no la atendió nunca el Seguro Popular y la otra es prevención va también encaminado esto y lo del agua potable o sea es una cadena decirles que eso es lo que tenemos ahorita en la mesa lo de los medicamentos como falsificados que están en el mercado y que también tienen efectos en la salud y bueno todo lo que es de la Comisión de Salud estamos muy atentos con mucho toda nuestra voluntad pero también les pedimos que nos apoyen que nos hagan llegar sus propuestas sus iniciativas porque nosotros también estamos subiendo a la tribuna las iniciativas ciudadanas que nos envían no solamente porque no somos dueños de la gran verdad todos en el caso de María Elena bueno ella es doctora tiene la experiencia yo no soy mi enfermera yo solamente traslado el tema de la sociedad de lo que hemos vivido entonces ahí nos estamos alimentando unos a otros y bueno con la valiosa participación del señor Calvillo a quien le debo hacer un reconocimiento y también del doctor que Marcos Arana del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición caray creo que hay la voluntad y repito a María Elena pedirle que nos acerque con el poder ejecutivo bueno en cuestión de institución y de propuesta para que podamos realmente darle a la sociedad cuando menos abrir el camino para que sembremos esa necesidad que tenemos de que cambiemos de actitudes de que adoptemos una nueva cultura de la salud que es muy importante y desde luego yo aquí también ratifico lo que ya dijo Patti a las grandes empresas transnacionales manipuladoras les conviene mantenernos enfermos obesos consumistas y todo porque es su mejor negocio entonces la única forma de que acabemos con ese esos grandes negocios pues primero es cuidando nuestra salud muchas gracias yo con esto concluiría para ya darle paso aquí a Patti gracias gracias realmente por esta acogida por las preguntas tan interesantes me interesó mucho no recuerdo el caballero como se llamaba el caballero que se fue exacto pero lo que dijo él es aterrador que aquí en México es una lucha de poder eso es cierto y eso realmente cuando lo confrontamos es aterrador y me lleva a lo que usted dijo me horroriza que estoy tomando Nestlé porque no me dijeron que estaba tomando una botella de Nestlé si saben que yo voy boicoteando esta empresa décadas entonces creo que por favor que alguien lo borre del video que no salga en internet pero cuando usted habla por ejemplo de mercadotecnia social eso es muy importante tenemos que sacarnos ya de este zonitas en donde platicamos nosotros nos quejamos y no hacemos nada aquí y más allá por eso estos eventos son tan importantes porque esto va a llegar a ciento otras sesenta personas que a lo mejor no sabían yo creo que cuando la gente se da cuenta de que está siendo manipulada se molesta y entonces toma acciones esto es un incentivo para que todos digamos hay que poner a los en su lugar sabemos que nos manipulan y que abusan etcétera pero no permitan que lleguen a esas zonas en las que no tienen ningún derecho de estar cuando hablamos de enfrentarlos pues mucha gente dice vamos todos contra Coca-Cola vamos contra Nestlé y hay gente que bueno busca enfoques gubernamentales etcétera pero que significa esto realmente es pensar el papel que ellos juegan y asegurarnos de que tú como gobierno estés libre para tomar las decisiones que tú tengas que tomar porque de todas maneras si les van a ganar mucho dinero pero aquí nadie habló por ejemplo de cómo hablamos de la mercadotecnia de mejor manera podemos nosotros tenemos el poder de poner reglas de la venta de la mercadotecnia y cuando preguntaban de si es que México va a llegar a este mundo global bueno yo a veces voy a Estados Unidos a dar pláticas y ahí me doy cuenta que nadie en Estados Unidos entiende realmente que tan dañina ha sido la influencia de Estados Unidos en los últimos 30 años en el tema de los comida de bebé porque ellos han bloqueado todos nuestros accesos no pudimos hacer mucha regulación porque Estados Unidos no quería entonces algunos gobiernos simplemente no se dan cuenta del impacto y si yo tuviera que decirle México ven como un jugador a la escena internacional ese es el mensaje vuélvete un líder yo quisiera eso espero que el mensaje que México dé realmente ayude porque a mí me ha pasado bueno por ejemplo en la época de Margaret Thatcher que descanse en paz pero como odiamos su gobierno cuando ella finalmente salió del poder fue una victoria para nosotros porque esa mujer hizo algo terrible a la sociedad y el entendimiento de que es lo que tenemos que hacer todos entonces para nosotros es doloroso que Margaret Thatcher haya sido tan grande fue muy dañina para nosotros y para muchos países y actualmente estamos viviendo con su herencia y yo tengo que trabajar en mi país en contra de su legado y tengo que meterme con muchos gobiernos para tratar de hacerlos ver que lo que están haciendo cuando hacen estas asociaciones con las empresas o les da mucho poder a las industrias no tienen idea de cómo va a acabar esto muéstran una evidencia de que esta es una buena idea de que si sirve no la tienen nada más tienen por ejemplo algunos estudios de nutrición y demás pero la industria es tan poderosa y tan grande tan gigantesca que se necesita a todas las personas del mundo que sean conscientes entonces si que bueno que hay redes sociales y hay ipod y ipads y twitter y que la gente se entere hay que hacerlo hay muchas ideas en nuestra página web muchos de sus grupos espero que nos visiten y les vamos a mandar muchos correos acerca de problemas de conflictos de interés para que sus organizaciones se enteren tomen acciones y apoyen lástima que no traje el material del boicot pero tengo una cantidad de materiales enormes son cosas muy sencillas como por ejemplo ponerte una un letrero que diga yo boicoteo a Nestlé yo en India conseguí que un doctor lo hiciera estaba muy nervioso pero se puso su pin y que creen que pasó generó una controversia tan grande que dijo ay no no ya no puedo volver a usarlo y se lo volví a poner y así poco a poco logramos que otros doctores se convencieran los pediatras y otras sociedades de doctores profesionistas pues los invitamos los platicamos les hicimos conciencia y así finalmente dijimos que en la industria de la pediatría en la India no iba a tomar ningún dinero que viniera de la industria de la comida chatarra entonces estas ideas se contagian hay que pensar como dicen ellos fuera de la caja sí hay que pensar de otras maneras no se trata de demonizar el alimento o el producto no hay necesidad de demonizar las compañías sabemos lo que son pero no dejemos que se salgan con la suya en venderse con esta imagen de que son nuestros amigos y que nos cuidan no nos cuidan y eso sí hay que controlar esa percepción incorrecta entre la gente porque es imposible que una empresa se autocontrole se autorregule eso nunca ha ocurrido hagámonos conscientes el gobierno tiene que regular entonces seamos realistas y despertemos a este hecho y pues hagamos el trabajo que hay que hacer las ONG también hagan su trabajo vayan allá monitoreen organícense agrúpense tomen acciones informen a la gente la gente tiene el derecho de saber como se le está usando con la verdad cruda eso es lo que yo quería decirles muchas gracias antes de mencionar que cuando se hablaba de quien pudiera estar en la Secretaría de Salud con este nuevo gobierno supimos que la senadora María Elena era una de las posibles candidatas a la Secretaría de Salud y veíamos un poco en serio cuáles podrían ser en el historial los conflictos de interés y fue una pena saber que usted no llegó a la Secretaría de Salud pero estamos en la mejor disposición de trabajar con usted con la senadora para Fox con los senadores con los legisladores lo que nosotros estamos planteando es lo que está planteando la Academia Nacional de Medicina la Academia Mexicana de Medicina en un documento avalado por el Instituto Nacional de Salud Pública el Instituto Nacional de la Nutrición UNAM la Academia Nacional de Pediatría es decir se hace un documento donde están las propuestas se llama recomendaciones para una política de estado frente a la obesidad un documento con decenas de especialistas próximamente se va a presentar aquí en el Senado el documento por quienes lo coordinaron ojalá se pueda para que ustedes estén esa es la guía nosotros pensamos esa es la guía hay un consenso no estamos sugeriendo nada estamos sugeriendo lo que ha sugerido la Organización Mundial de la Salud estamos coincidiendo los organismos internacionales las organizaciones civiles la Academia Mexicana todos todos estamos coincidiendo los que no coinciden son las empresas pero ellos no deben de coincidir con las políticas públicas y nos preocupa mucho no a nivel federal no lo hemos visto espero que no lo veamos pero a nivel de estados de la república y en el DF estas alianzas para políticas de salud con las empresas están comprometiendo la política pública en salud entonces este pues mucho gusto en conocerla también senadora muchas gracias a la senadora Marta Palafox por esta iniciativa muchísimas gracias a Patty Randall por estar aquí con nosotros venir desde allá en su agenda de lucha internacional dar ese tiempo para venir para México está sembrando una semillita que esperemos que dé muy buenos frutos a Marcos Arana y yo no cuando se refieren y me agradece a mí la senadora Marta Palafox pues yo soy igual que ella yo no soy un especialista en el tema ¿no? o sea detrás de nosotros están todos los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública el trabajo de Patty Randall lo que ha hecho la OMS el poder del consumidor pues el trabajo de Javiera de Katia pues somos yo soy un vocero nada más pues muchísimas gracias por su presencia muchas gracias gracias y bueno de esta manera estamos gracias 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 gracias